Me llamo tú y me mojaba, mi cabrón Tú, mala maquina, que golea, que moquina Tú, me llamo tú y me mojaba, mi cabrón Tú, mala maquina, que golea, que moquina Tú, mala maquina, que golea, que golea 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!